Buenos días a lo de piedra y mar, buenos días providencia también, como están allá por Santa Rosa mil saludos a lo de San Miguel. Qué bonito recuerdo los que tengo cuando yo me paseaba por la sierra, qué bonito, amores de aborrengo disfrutaban allá en mi primavera. El puerto de Ayapurco también es un primor, Coyo que está listo va Santa Bárbara, señor, vamos a Pazarrita, también a Calizal, llegamos al pueblito y hasta Carriaca me voy a pasear. Música ¿Cómo están? Música Yo me acuerdo de Ayapurco y la quebrada, yo me acuerdo también del malecón, yo me acuerdo de aquellas lindas vallas donde anduve paseando con mi amor. El puerto de Ayapurco también es un primor, Coyo que está listo va Santa Bárbara, señor, vamos a Santa Rita, también a Circula, llegamos al Salim 3. Música Y hasta Carriaca me voy a cantar. Música Música Música